El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó este martes la reautorización de las leyes NICA Act y Ley Renacer las cuales otorgan facultades al gobierno de Estados Unidos para imponer nuevas sanciones económicas contra la dictadura sandinista que encabeza el tirano Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. La iniciativa promovida por el senador republicano Marco Rubio y el senador demócrata Timothy Cain también impone nuevas sanciones económicas contra el núcleo familiar de Daniel Ortega, así como para aquellos sectores de la economía nicaragüense que generan ingresos a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta nueva medida de los senadores estadounidenses contra el régimen es en respuesta a los ataques sistemáticos de la dictadura contra la iglesia católica nicaragüense, el deterioro de los presos políticos y el abierto apoyo de Ortega y Murillo al dictador de Rusia en su invasión contra Ucrania. En este último punto, los senadores estadounidenses dijeron que las acciones del gobierno nicaragüense de realizar lazos de alianzas con Rusia está obstaculizando el desarrollo de una economía global y que se necesita sentido común para rechazar y condenar los crímenes cometidos por el régimen de Vladimir Putin en Ucrania. La iniciativa de los senadores también exhorta a la administración del presidente Joe Biden a establecer una estrategia diplomática coordinada para restringir las inversiones y préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica que benefician al régimen Ortega Murillo. Una de las medidas establecidas en la ley también llama al gobierno de Estados Unidos a revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por lo que el país podría quedar fuera de ese tratado comercial que dicho sea de paso es el más importante para la economía nicaragüense. Otra de las medidas contempladas en la ley es la prohibición para las empresas estadounidenses de realizar inversiones en Nicaragua. Estas nuevas medidas contra la dictadura sandinista es en respuesta a los constantes ataques de Ortega y Murillo contra la democracia, el encarcelamiento de opositores, la represión contra la iglesia católica, las confiscaciones y el destierro de cientos de opositores que también han sido despojados de su nacionalidad. Los senadores estadounidenses también llamaron a la administración de Biden a impulsar proyectos y programas para restablecer la democracia en el país y apoyar al pueblo de Nicaragua en Naciones Unidas para que se respeten sus derechos humanos. Sobre estas nuevas acciones de las autoridades gubernamentales de Estados Unidos, el régimen de Daniel Ortega aún no se ha pronunciado. Sin embargo, en varias ocasiones ha negado las acciones represivas de su régimen y ha acusado al gobierno de Estados Unidos de promover un golpe de estado para sacarlo del poder. Desde el año 2018, cuando estallaron las protestas antigubernamentales contra Ortega, el gobierno de Estados Unidos y varios países han aplicado sanciones contra funcionarios, instituciones y contra varios hijos de Ortega. Incluso hasta la vicedictadora Rosario Murillo se encuentra en la lista de funcionarios corruptos y antidemocráticos que han sido sancionados por reprimir, encarcelar y asesinar a más de 350 opositores al régimen. ¿Y usted qué opina de estas nuevas medidas de las autoridades estadounidenses? ¿Considera que serán suficientes para doblarle el brazo a Ortega para que restituya la democracia? Deje sus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!